Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azar a Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy vamos a continuar con una nueva entrega del método Palmer, con la lección 56 y la 57, que como veis, está dedicada a la G mayúscula. Muy bien, empezamos con el ejercicio 65, que se dice que se hace contando hasta 3 y luego, sin levantar la pluma, se sigue con un óvalo de 6 vueltas. Es decir, se hace 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a verlo. Ejercicio 65, lo hago lento primero porque sí que es importante ver la forma que tiene. Sería como así este bucle, luego este pico es más bajo y luego se hace el óvalo. Esto lo estoy haciendo lento para que veáis simplemente en lo que hay que fijarse. Luego se hace rápido y con el método Palmer, como siempre, movimiento muscular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay que hacer 17 por minuto. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos moviendo el folio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conforme vayamos avanzando, vamos adquiriendo su altura. Vamos aar주세요. 1, 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4. así, completado ahora el ejercicio 66 consta de hacer simplemente la G con este óvalo 1, 2, 3 y óvalo se hace a razón de 40 a 50 G por minutos, allá vamos ejercicio 66, solo la G así, 1, 2 y giro 1, 2 y giro y como siempre cuando acabamos analizamos y marcamos aquellas que nos gustan más para tenerlas como ejemplo de la letra que queremos hacer, esta es la que a mi más me gusta y se parece un poquito más al ejemplo, aunque no es igual porque, como os digo siempre, pues hay variaciones personales, ¿no? aunque el objetivo del método Palme es hacerla igual que el ejemplo en el ejercicio 67 encontramos una variante de la letra G que a mi modo de ver no es demasiado elegible, es decir como que no se identifica con una G parece una R de letra moderna la voy a hacer, pero yo sinceramente no la recomiendo solo a modo de ejemplo voy a hacer esta otra G, esta variante de la G creo que si escribís la G así no se va a entender yo la hago porque está en el método pero no no me parece no me parece una G sinceramente en el ejercicio 68 vemos esta G con ligadura que sí que es muy útil y se liga tanto para hacer una letra mayúscula siguiente como en este caso que se unen las G es como para hacer luego las mayúsculas por ejemplo en el caso de escribir palabras como guardar cada grupo de 3 G se hacen 18 grupos en un minuto ejercicio 68 la recomiendo hacer primero suelta fijaos que es como así 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 y así primero hacerla suelta aunque no lo ponga en el manual pero os digo que os va a ayudar primero a hacer esta parte así suelta y luego las unimos 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 este ejercicio es un poco difícil unir estas y G mayúsculas es difícil 1, 2, 3 1, 2, 3 3 cuesta, me cuesta mucho mejor ves ya cuando ya te va saliendo esta me la marco porque me gusta bueno bueno eso me quedo con esta porque es la que más me gusta de estos ejemplos por último nos indica que es conveniente escribir palabras con ligaduras como esta guardar que son de 12 a 14 palabras por minuto puedes hacer otras como Galicia o Ginebra lo que queráis y finalmente ejercicio 69 guardar y de nuevo marcáis la que más os gusta a mí esta es la que más me gusta y voy a hacer de práctica libre otras como Galicia o Ginebra y y y y y y Voila, aquí las tenéis Platicad con la palabra Que más os guste Y hasta aquí la lección 56 y 57 Del método Palmer Si os ha gustado y os ha servido de ayuda Como siempre thumbs up, pulgares arriba Y os suscribís a mi canal Le dais a la foto, a suscribirse, a la campanita Por aquí aparece una lista de producción Con más vídeos del método Palmer Y por aquí pasa una lista de personas que forman parte de mi comunidad Muchísimas gracias a todos por apoyarme Si vosotros a mí queréis Le dais al botón, únete ahora y veis las ventajas Muchas gracias por ver este vídeo Y a practicar